Ladies and motherfuckers Hoy revisaremos como se ven los youtubers de gordos Imagínate a Rafa Polinesio de gordo O Juanpa Zurita de gordo O tum tum Comenzamos Ok, vamos a iniciar primero que nada con Dacia Huesca De por si Dacia Huesca cambió mucho con la operación de la nariz Y aquí si se ve como la señora que te atiende en el mercado Como que vende telas Y ahí está O sea, Isragram No mames El Chema si tiene cara de futbolista retirado O sea, si es así de que fui flaco en mi juventud En mi carrera profesional Pero después Al futbolista retirado le entro al pambazo Y mi cara se convierte en pambazo Super trucha Super carpacho No mames Si, si se ve muy cachetón Ahora de por si el super trucha Hoy en día si está bastante cachetón Ya embarneció wey O sea, si como que digas mucha diferencia Pues la neta no Tenemos al Juca No mames Pinche Juca Si es el señor dominguero O sea, sigue siendo el Juca bonachón Pero ya en estado Ya domingo todos los días wey Ya le entra la carnita asada diario Pero se sigue viendo adorable el Juca Vamos ahora con De topozoles No maca yo Si se le fue lo que es este La guapura Dos, tres Yo creo que ella ya no se fijaría tanto en él Pero si se sigue viendo así como Como el tío así de Mira, te enseño mis videojuegos Son los que yo jugaba de morro No mames El pinche Chris mortal wey Mortal de un pinche paro cardíaco De tantas malteadas que se ha echado Observen la cantidad de patada que tiene No mames Pobre Christian wey Vamos ahora con Con Chumel Torres Chumel se ve muy Muy normal eh La verdad es que no envejeció del todo Se sigue viendo atractivo O sea, si está como Loret moteado Pero no se ve así De la chingada Como Christian wey Vamos con El Cerdas Villalobos No mames Si ese wey si Si le entró a la droga Pobre Sebas Villalobos wey Ya no le va a poder hacer así Y su risa falsa así como de Lo tengo que admitir wey Pero he compartido En muchas locaciones escenario Y si es así como de O sea, es como la risa que ya Ya se la sabe Se escucha coqueta Pero tú que lo conoces Dices wey Esa risa es falsa wey Vamos con Como el Ágil No voy a dar y gameplays No mames Si se sigue viendo igual De bonachón De bonito así Muy poco cachete Le creció la verdad Y si pues ahí sería así Como que pasa mi amor Me das mi arrocito con leche Vamos con el pinche Antrax No mames Pinche Antrax gordo wey Si es así como Como el tío Pues si Pues es que Todos los youtubers gordos Son tíos ya wey El pinche Whatever tu cerdo wey No maca yo Ojalá que si se ponga así El whatever de grande wey Estaría muy cagado wey ¿En qué te convertiste Whatever? Te convertiste en lo que juraste No comer Tum Tum No mames Pues mira Yo diría que cuál es la real wey Porque el pinche Tum Tum si A veces si lo ves así Como que tú sentado en un sillón Y él parado Y si tienes esta perspectiva wey La Kenya Oz Que por cierto Dicen Que ella es una De Los de ¿Quién es la máscara? Esta Como unicornio Dicen Dicen que es supuestamente Quien sabe si sea Pero aquí Aquí es un cerdo El malcriado Y vaya que si Porque tragó un chingo De bubulubus El Guzzi El Guzzi No mames Aquí sí Sí ya redondeó Muy cañón wey Pobre Guzzi El santo que cocinas Las pruebas Y Está quedando bueno Ay cabrón Ya me acabé el pastel Kimberly Loaiza Que venga que aquí No se ve tan gorda Más bien se ve como Gracienta Como que sudó Y como que tiene así Como que el sudorcito Así de la fiesta Así como Ya me tengo que ir a limpiar amiga Ey ¿Qué tal te verías Con esta gorra? O con esta ¿Qué tal con esta? O esta? Lanita Cantal yo quería La pulsera amarilla Esa la del sueño Pero no sé Donde la venden CJ ¿De qué te sirve Estar vivo Si no sabes Dónde comprar Los productos oficiales De Luisito Rey? Visita la página Ladiesandmadafakas.com Ahí encontrarás Gorras de todos tipos Cubrebocas Y hasta cosas De esposa troll ¡Wow! Quiero ya entrar carnal Para todos los gustos Ladies and Madafakas La Karen Karen Polinesia No manches Aquí sí ya se ve Aunque también La gordura hace que te veas Más grande No mames El pinche F de Cebo No mames Ve wey No mames Este wey se convirtió En más gordo Pero también En más malo Wey Después de la boda ¿No? De la droga De la boda Vamos Hijo El cerdo Zurita Véanlo No mames Se convirtió Aparte de gordo En señora Si parece tía Esta morra La Dani Alfaro Claro Dani Alfaro Vean que ella Se me hace como De los rostros Más bellos Que hay en YouTube A nivel de Rasgos finos Pero aquí Todo lo contrario No mames El pinche Roblox Creen que el rubio Sea así ya de grande Así que sigue siendo Niñote Puede ser No No mames Ahí está El pollo Vamos con Rafa Polinesio Que también Se convirtió En una especie De señor a señor Por ejemplo En este caso Él no se hubiera Limitado A ir por los tamales Vámonos Con este Wey Che Mario Ruiz No mames Che Mario Res wey Hijo de su madre Este wey se volvió Loco cabrón Yoya wey Que pedo cabrón Pobre Yoya Ahí haría cosas De estambre Ya la verías Ahí en su casa Que tiene como 80 gatos Ya estoy Futurizando ahí Fernanda Blas Que le entró Al cachetón Fíjate como Cambia el cuerpo humano De repente Estás muy delgado De repente Así te embarneses Como globo Wey La naturaleza Es en verdad A veces muy cruel Che Dororog Wey No mames Aquí si se convirtió Igual en Han asaltado La combi Y ahí está La foto Wey Y vamos con La Ari Gameplays Que si engordó Pero también Aparte de engordar Como que se volvió Joven Así como que Esa foto Esa mis 16 Cuando no sabía Ni qué pedo Con mi vida Y andaba con el garnizo No mames La esposa gorda Mira Norma No me falta mucho Si sigues tomando Ah no cambiemos Si sigues comiendo helado Esos cachetes Te van a salir Pero se ve así como Compra los pasteles De la esposa troll Mmm Y ahí sale La esposa troll Vamos ahora Con el death Que no mames Igual O sea ¿Cuál es la real wey? O sea le pusiste aquí Del filtro flaco O a este del gordo wey Elberto No mames Elberto si cambia wey La cara en polinomia Digo Perdón Perdón La Lesslie polinomia Por comer tantas estrellitas De color Vamos con la Lisbeth Rodríguez Se convirtió también Aparte como que En asesina Psicópata Así como que Duérmete o se te va a aparecer La Lisbeth psicópata Y así No quiero dormir Mi mamá Oh no mames Aparece esta wey Tiene una inteligencia Muy aguda Quizá de hecho Demasiado No ma Aquí ya sacó La séptima Canción Después de que lo abandonaron Por séptima vez Consecutiva wey Imbécil del Alex Stretchy No mames Tiene como que Esta parte de acá Podría parecer de algún gringo Y ya le subes Y ya tenemos al Stretchy Conocido No mames Y el Facal Lennox wey No mames Pobre wey Aunque también Mismo caso Vamos ahora Con Escabocho Es como que El Rockstar El gordito wey Pero que Pues ese wey Es Rockstar No mames Es el de Braille Show Wey Que pedo wey Con este wey Si siento así como De chale wey Que pedo Hasta la nariz Se le puso así como De Vamos ahora Con esta morra Y a Itza Paricio No ¿Quién es? Katia Vlogs No me estoy burlando De nadie Nada más que se me figuro Ah que es muy amiga De Del Juan de Dios ¿No? Que hasta allá Que la rey Carro Bueno Hemos terminado Nuestras video reacciones Del día de hoy Comenten si quieren Una segunda parte Con nuevas personalidades Quizás de la tele Quizás de películas No sé Ahí lo pongo Subimos video A Luisito Tlatoani Donde estamos Haciendo una convocatoria Para que nos acompañes El próximo 11 de diciembre Para un movimiento Sin armas Que vamos a armar Y bueno Se va a poner Bastante interesante Te voy a dejar el link Y un pedacito De ese video La cita Monumento a la revolución Mediodía Ahí nos estaremos viendo Requisito Lleva tu cubrebocas Y lleva tu chipiturco Este es un chipiturco No importa el color Que tengas Llévalo Y bueno Ahí nos estaremos viendo Ese día Velo a checar Te lo vamos a dejar En la descripción Para que Lo veas Completito Este video Ha terminado Nos vemos En la próxima Pero si te quedaste Con ganas De Luisito Rey Aquí abajo Hay más videos Chécalo Suscríbete Compártenos Por favor Ya vamos a llegar A los 10 millones Activa y desactiva La campana De las notificaciones Porque luego Porque luego esa cosa Falla Entonces bueno Haciendo eso Dicen que sirve Entonces bueno Esto es todo Por el video Del día de hoy Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Y bye bye Ya no manches Este güey ya se le acabaron Las ideas Desde que le dio depresión Ya no me da risa Bueno Nos vemos en el próximo video Chau